Gracias, Óscar. Buenos días a todos. Enhorabuena, en primer lugar, a las cuatro entidades que habéis tomado esta iniciativa junto al apoyo del Gobierno de Cantabria. El tema es apasionante, complejo y espero que tengamos ocasión en estos dos días de tratarlo con la profundidad que se merece. Quisiera comenzar desde un enfoque global, quizá un poco fruto de los años en Naciones Unidas, y recordar, quizá por dar otro enfoque, no solo el enfoque desde el punto de vista estrictamente forestal, aprovechando que tenemos al director de línea y, por lo tanto, ya tenemos una aportación de un sector hermano, que es la agricultura. Las principales conclusiones que tuvimos en la cumbre de Río Más 20 en el año 2012, donde salieron el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, básicamente, el principal mensaje del documento El futuro que queremos era que hemos avanzado muchísimo como unidad en los retos sectoriales, que prácticamente quedan pocos por resolver, pero que realmente los desafíos pendientes son de naturaleza transversal. Y que, además, la tradición sectorial disciplinaria cartesiana nos dificulta muchísimo el avance de su resolución, porque requiere la conjunción de sectores. Por ejemplo, un tema que no es nuestro, pero para poner ese ejemplo, existe una clara convicción que los problemas de salud cada vez más están relacionados con la alimentación y las formas de vida, y que abordarlos desde el punto de vista de provisión sanitaria no lleva a ningún sitio. Por lo tanto, es imprescindible que el mundo de la alimentación y de la agricultura y la pesca colabore con el ámbito sanitario. Y las oportunidades no se encuentran si nos centramos en nuestros problemas de cada sector, sino al abordar los retos transversales es donde aparecen opciones y oportunidades innovadoras para cada uno de los sectores. Y es por ahí donde hemos, de alguna manera, salir de intentar hacer proselitismo de católicos en Roma para ir a los otros sectores y ver cómo podemos solucionar retos. ¿Cuáles podrían ser los principales retos de nuestra sociedad? Pues uno, evidentemente, es el cambio climático, con fenómenos como la sequía que aún estamos padeciendo en nuestro país, fenómenos meteorológicos extremos, incendios, vendavales, huracanes… Y, evidentemente, el tema de los incendios es el más sangrante. Venimos de un año donde nuestro país hermano, Portugal, ha perdido medio millón de hectáreas y cien fallecidos. Si trasladamos a España, serían entre cuatro y cinco mil muertos y unos tres millones, cuatro millones de hectáreas. Si eso hubiese pasado en nuestro país, aunque cuesta que los políticos dimitan, me parece que no sería el mismo Gobierno. En pie, y eso con la responsabilidad básicamente es autonómica. ¿Y qué ocurre? Pues así como cuando se produce un terremoto, es obvio que no podemos hacer nada, ante un incendio que tiene una causa fundamentalmente antrópica, desaparece el Estado durante unos cuantos días, porque además un terremoto es un elemento momentáneo. Y, por lo tanto, la sociedad moderna no cree que no se puede hacer nada. Y, realmente, es obvio que durante unas horas, unos días, está la situación fuera de control. También lo que, encima, se refuerza, sobre todo cuando los servicios de extinción son compartidos con la gestión forestal, y eso tiene muchas ventajas. Por otro lado, es que lo negro o rojo se come el presupuesto verde. En este momento, el US Forest Service tiene un debate enorme en el cual se incorpora el secretario de Agricultura de Estados Unidos sobre que cada vez el porcentaje mayor del presupuesto se lo está comiendo la extinción, evitando la tensión del bosque en condiciones de la gestión forestal. Se produce la paradoja de extinción, hay mucha publicación al respecto de grandes expertos, que cada vez que somos mejores en conseguir que muchos incendios no pasen de conato, el que se nos escapa destruye lo que no han hecho los demás. Retrae inversión privada, porque, lógicamente, la inseguridad ante incendios es un factor de inseguridad y tenemos muy pocos seguros en marcha. Nos genera, además, un gran volumen de emisiones, ya lo ha comentado Joan Rovira, sin generar ni mitigación ni empleo. Y, al final, estos incendios, los grandes incendios nos sustituyen la vegetación, nos las simplifican. E, incluso, podemos empezar a decir por qué llamar los incendios forestales. Lo negativo siempre es forestal. Realmente están afectando zonas periurbanas, están afectando cada vez más también terrenos agrícolas, especialmente campos de cereal y, por lo tanto, agrícola abandonado. Quizás hasta el término wildfire sería más lógico que forestal. Tenemos una dependencia energética de materias primas muy grave, lo cual drena recursos de nuestra economía, nos genera una dependencia estratégica muy importante, la crisis del 73, los que os acordáis de ella, y tiene implicaciones de seguridad. En definitiva, estamos enviando muchísimos recursos a países que luego, en política internacional, nos generan problemas considerables. Evidentemente, el tema de Al-Qaeda salió, en definitiva, de nuestros propios recursos. Luego tenemos una disponibilidad de recursos hídricos cada vez más crítica, por el cambio climático, donde, respecto al suelo, los bosques son el mejor protector. Las masas jóvenes y perdensas, fruto de la expansión de bosques, la repoblación del franquismo y, sobre todo, los incendios forestales, tienen un rendimiento hídrico muy pobre, porque hay muchos elementos finos que también son causa de incendio y que consumen mucha agua de intercepción. Y la gestión hídrica que aplicamos, fruto de esa visión cartesiana, olvida la esponja de los bosques de montaña, que es obvia para nosotros, pero no la ven otros profesionales, y se centra estrictamente en las infraestructuras basadas en obra pública y nunca desde una visión clara de cuenca. Otro reto que tenemos gravísimo es el desequilibrio demográfico. Este gráfico nos demuestra cómo estamos en condiciones solo comparables con Naponia, pero, a diferencia de eso, tenemos las zonas más densamente pobladas también de Europa, a lo largo de la costa y de Madrid. Y ese territorio vacío se solapa en buena medida con el territorio forestal, en un 80%. Tenemos, en definitiva, dos países que casi no se hablan. Uno de densidades asiáticas, el 15% del país, el resto con densidades, con algunas zonas de transición de poca importancia, densidades propias de Laponia. Reforzado respecto a la situación del norte de Europa, en que tenemos muchos mayores grados de envejecimiento y una reposición demográfica en esas zonas gravísima. Esto nos genera altísimos costes por alta densidad demográfica, infraestructuras carísimas, la vivienda muy cara, la movilidad, contaminación, un ritmo de vida estresante y, por otro lado, el infraprovechamiento de grandes zonas, donde, si queremos hacer algo especialmente forestal, la mano de obra está todo el día en el coche y pocas horas trabajando. Y es curioso, esas zonas han llegado en algunas zonas los británicos y le han dado la vuelta y han sabido hacer actividad económica, aunque no sea del sector primario. Es decir, a lo mejor también hay más oportunidades de las que pensamos. Y ese vaciamiento, a largo plazo, puede también tener problemas de seguridad. Y luego tenemos una actividad científica que ha mejorado todos sus indicadores, pero la realidad es que los salarios siguen bajos porque nuestra productividad, nuestro sector productivo real es muy modesta. Y tenemos una migración todavía de nuestros mejores talentos y amplios territorios y recursos ociosos. Y, si nos vamos a nuestra principal fuente económica, que es el turismo, extremadamente estacional con el modelo de sol y playa, con unas infraestructuras, edificios y servicios utilizadas en muy pocos meses, lo cual no es muy rentable. Y, para finalizar, tenemos una sociedad civil y, especialmente, el medio rural muy débil, lo que retroalimenta el problema demográfico y territorial, con su falta de vertebración. Las organizaciones agrarias, que en muchos países europeos son agrarias, aquí son políticas. Lo cual, en el fondo, no hace más que estén instrumentalizadas por los partidos políticos. Y eso lleva a que el mundo rural sea fónico. Y, al final, tenemos también una incoherencia de la PAC, que ya ha comentado Joan Rovira, donde su objetivo es preservar el mundo rural vivo. Pero, de facto, las zonas van a las zonas más aventajadas, las de mayor productividad, por la inercia de los pagos del Pilar I. Hay una inseguridad al respecto y, al final, ese dinero, fundamentalmente, va a comprar pisos en capitales de provincias. Sabemos ese efecto absurdo y hay una muy baja tasa de reinversión de estos recursos. La respuesta que damos a todos estos retos, y recordemos, por ejemplo, en el tema demográfico vertical, por los 2.500 euros que hubo hace unos años, son respuestas, si es que se abordan, reactivas, puntuales, sintomáticas, cuticulares y a corto plazo. Nos quedamos en la punta del iceberg y, evidentemente, faltan estrategias compartidas, integrales, de largo plazo y perseverantes. Podríamos decir, ¿y esto qué tiene que ver con los bosques o con la economía? Pues vamos a intentar verlo. En primer lugar, todo este debate surge del concepto de economía verde, que tuvo muchas resistencias en los países en vías de desarrollo, provino mucho del norte, y han ido surgiendo conceptos comparables, equiparables, que es la economía baja en carbono, donde la focalización es, básicamente, en reducir las emisiones de combustibles fósiles, pero no se aborda temas como el rol del carbón verde, vegetal, y el suministro de materias primas. Luego está muy en énfasis la economía circular, pero, básicamente, la promueve el sector de residuos, donde, en definitiva, no se aborda ni el suministro de energía ni el aumento de demanda. Y la bioeconomía hace el énfasis, precisamente, en el suministro de materias primas renovables de origen biológico y, obviamente, hay que recordar, porque la crisis alimenticia del año 2008 generó un freno a este proceso, que ya el programa marco de investigación de la Unión Europea de 2007-2013, precisamente, era buscar una sociedad europea basada en el conocimiento y en productos de origen biológico. Es decir, no estamos hablando de cosas que no llevemos tiempo pensando en ellas. La reflexión básica de la bioeconomía es que entendemos que la demanda energética va a ser posible cubrirla en su totalidad en un medio largo plazo mediante las energías renovables de tipo físico, solar, eólica, marina y geotérmica, y que, por el contrario, el aumento de la demanda de bienes de consumo en países en vías de desarrollo, sobre todo las clases medias, países emergentes, y el propio desgaste del material, por mucho que reciclemos, nos obliga a un suministro constante de materia prima renovable, que solo puede ser de origen biológico. Y para ello son claves los sectores, no solo el sector forestal, luego vemos por qué el debate está muy centrado en él, sino también la agricultura, todos sus sectores de valor añadido, la industria forestal y la agroalimentaria, el mar a través del desarrollo de la biotecnología y los residuos orgánicos, que hoy en día son un problema y pueden ser un recurso. Y, en definitiva, recordando siempre que todo aquello que hoy producimos de petróleo se puede producir perfectamente de materias primas de origen vegetal. Es cierto que al principio va a ser más caro, como lo eran la calidad de las televisiones primeras, grandes, pesadas, blanco y negro, y carísimas, y hoy tenemos televisiones de plasma increíbles a bajo precio. Es que hay que ir haciendo esa evolución. Y, evidentemente, podemos decir, es algo nuevo. Pues, en una parte, volvemos de alguna manera al pasado. Está muy relacionado con la economía natural del pasado. Pasamos una fase de más de 100 años de economía fósil y ahora hemos de abandonar esa economía fósil porque estamos agotando los recursos y porque no queremos el cambio climático, por sus consecuencias imprevisibles, y generamos, evidentemente, una… volvemos a una economía natural, pero de alta tecnología. Esa es la diferencia. ¿Cuáles podrían ser sus elementos básicos? Pues, fundamentalmente, la sustitución de las materias primas y energías no renovables por renovables procedentes de los bosques, de la agricultura y del mar sean convencionales o no, cultivadas o asilvestradas en todas las opciones. Hay que, en ese sentido, minimizar la extracción de materias primas no renovables, aquellas absolutamente imprescindibles, y evitar, por ello, productos de alta intensidad energética para aquello que podemos hacer de otros. Y, evidentemente, si hacemos una estructura de madera comparándola con una de hierro o una de cemento, pues, evidentemente, de hormigón, la reducción de la intensidad energética es brutal porque no hemos de producir los productos que ya los hace la fotosíntesis, sino meramente cortarlos y hacer una transformación muy pobre en energía. Hay que reducir y sustituir el consumo de energías fósiles, pero dedicando a bioenergías solo a aquello que, por su calidad o desgaste, no pueda tener otra utilidad de materia prima, pensando siempre en lo que será el uso en la optimización de la cascada de valor de estas materias primas de origen biológico, pensando en la optimización del ciclo de vida, del ciclo de carbono, el máximo valor añadido y el máximo empleo, sobre todo en las zonas rurales. Y, obviamente, hemos de recircular los materiales de la mejor forma. Y, evidentemente, buscar el desarrollo para sus productos agrícolas, que hoy son un problema en muchos casos, otros productos forestales no maderables, no dejarlos de lado, empezando por el corcho, obviamente, y la biotecnología del mar y los cultivos energéticos o para materias primas en tierras marginales, de las cuales nuestro país tiene muchas. Este gráfico, ya sé que en alguna unidad, como es el tema de construcción, las unidades de peso son discutibles, pero, básicamente, es interesante porque podemos observar las seis commodities principales, cinco de productos y una de energía, cuál es la tasa de renovabilidad. Si empezamos por la energía, estamos en este momento en un porcentaje del 10%, en ese punto este gráfico pone solo el seis, es el 10%, de los cuales dos tercios es biomasa y, básicamente, forestal. El resto, el 90%, es fósil. Si nos vamos a la petroquímica, solo el 1% es renovable y, básicamente, está alrededor del tema del aguarrás, fundamentalmente, y alguna cosa especial de subproductos de la industria de la pasta, de papel. En el ámbito de los plásticos, volvemos a estar en menos del 1%, un ámbito donde podríamos avanzar muchísimo, se puede hacer plástico, obviamente, de maíz y, si no, cambiar normas y hacer como en Norteamérica, donde gastan siempre bolsas de papel o cartón. En los texiles estamos un poco mejor al 7%, la viscosa es de origen forestal y, si no, el lino, el algodón o la lana, pero, evidentemente, y la seda. Todavía tenemos mucho recorrido en el ámbito de los textiles y hay que recordar, sin hacer publicidad, que hay una de las grandes cadenas comerciales de ropa que insiste que todos sus productos son de origen biológico. Ese es el camino. Y, curiosamente, tenemos el único sector que es 100% renovable, que es el papel y cartón. Y, de todos estos, el único que recibe críticas del mundo ecologista para que no se imprima y no se gaste es el único que es renovable, lo cual es una contradicción impresionante que hay que empezar a denunciar, porque, evidentemente, a veces no sabes por dónde va la financiación de los sectores fósiles para dejar todo como está. Y, finalmente, la construcción, donde, ya digo, las toneladas es una unidad un poco peligrosa, porque la madera es más ligera por unidad de resistencia. Pero, bueno, en pesos estaríamos al 3%. Quizás estemos más sobre el 6%, gracias a que Escandinavia, los países alpinos, Norteamérica y Japón gastan mucho en edificación individual la madera. Pero, evidentemente, si vemos aquí, hay un potencial increíble que, con los recursos actuales, no lo podemos cubrir. Necesitamos imprescindiblemente la agricultura de sus subproductos aquí, además de las energías renovables físicas y, sobre todo, el reciclaje y optimización de la cadena de valor. Por lo tanto, el poder utilizar varias veces los productos, porque, si no, es imposible sustituir todo lo que hoy utilizamos de materias primas y energías fósiles. Aquí, digamos, dos gráficos que nos refuerzan esta apuesta. Por un lado, lo que nos cuesta unidad eléctrica de un kilovatio de diferentes fuentes. Es cierto que el gas emite un poco menos, porque es más puro, como hidrocarburo, pero la diferencia respecto a todas las renovables, incluida la biomasa, es dramática. Y lo mismo nos ocurre con los materiales, especialmente el aluminio, donde la diferencia es brutal, pero incluso comparado con el hierro o el hormigón. ¿Qué premisas tenemos para poder ir hacia aquí, avanzar hacia aquí? Que, digamos, la potencialidad ya está clara y nos lo recuerdan constantemente los nórdicos. Necesitamos una investigación y desarrollo focalizada en los problemas reales y robusta, unos cambios de fiscalidad y acabar con subvenciones perversas. Os podéis preguntar por qué cuando salís de España las ventanas son de madera, básicamente, y en España son de aluminio. Pues que hasta hace dos años, hace muy pocos años, pagábamos de nuestra cuenta de la luz una subvención indirecta a una empresa que está no muy lejos de aquí, que producía todo el aluminio de España por un tema de reequilibrio territorial, puntualizado en un sitio, a diferencia de la madera que es territorial, para que tuviese la electricidad baratísima por debajo del precio de mercado y así ser competitivo, porque el aluminio es extremadamente intenso en energía, una subvención absolutamente perversa. Hoy ya la han desmontado, pero se ha generado un circuito tan normal de ventanas de aluminio que la madera ha sido descartada. Como efecto territorial, probablemente, haber mantenido, haber evitado esa subvención perversa nos daría muchos más recursos a las zonas rurales que en una única ubicación. Y, evidentemente, el cambio en la orientación económica de la riqueza, no como una lotería, tenemos suerte, tenemos petróleo, ahora ha encontrado Brasil petróleo, no, sino un efecto de valoración de nuestros propios recursos dispersos en el territorio. La comunicación es clave y, evidentemente, tenemos… ¿Y por qué es clave? Pues porque la población deviene urbana. En el mundo desarrollado ya lo es, en el mundo empieza a desarrollo en Latinoamérica lo es, en Asia va a pasos agigantados y en África también lo será en muy pocos años. Y, por lo tanto, va perdiendo las raíces rurales. Y luego tenemos muchas inercias profósiles. El concepto es más barato y eso nos interesa que la energía sea barata. ¿Para qué? Para hacer productos de baja nivel tecnológico. Y luego hay un nihilismo conservacionista que genera una situación paradójica que ya he comentado con anterioridad. Y necesitamos sustituir los mensajes alarmistas por activos y positivos, que son más difíciles, pero al final pueden cuajar. Pero hemos de ser conscientes quiénes son los ganadores y perdedores. Los perdedores son los sectores de la energía fósiles y la minería. Es obvio, los ganadores es la agricultura, que no está suficientemente aquí. Ya sé que el INE hace un trabajo enorme, pero cuesta que las organizaciones agrarias, el debate de la política agraria, entre en este ámbito en nuestro país. Evidentemente, el mundo forestal, el mar, que no solo es pesca, la investigación y desarrollo y el mundo rural. ¿Qué problema tenemos? Que los perdedores están muy concentrados y hacen mucho lobby, por eso han reciclado el concepto en economía circular, y los perdedores están muy concentrados, los ganadores están muy dispersos y están poco vertebrados. Y hay una línea estratégica fundamental, es ganárselas a las energéticas para las renovables. Hay alguna que sea sumada al carro y a tema especialmente… Porque ellos tienen la mejor capacidad, igual que las industrias de la pasta de papel y la industria forestal en general, tienen una base muy buena para diversificar y entrar en otros temas de bioeconomía, porque ya tienen toda la logística de aprovisionamiento. Obviamente, el sector forestal es el que está más avanzado, quizá porque viene de todavía una raíz más primaria. Recordar, evidentemente, que de los tres sumideros de carbono, el único que podemos gestionar es la vegetación, porque el otro es el mar, que no es gestionable, y el tercero es la atmósfera, que nos genera el cambio climático. Y los bosques contribuyen de tres maneras. De los sumideros en bosque, a través de su mantenimiento, ampliación en extensión y en densidad por hectárea, a través de los stocks temporales en la construcción, si utilizamos madera básicamente, y la sustitución. Los stocks, la ventaja que tienen es que son como accidentes en negativo, tú no puedes reducir los accidentes debajo de cero, lo máximo es soñar en cero y es difícil, pero, en cambio, los sumideros suponen compensación, porque son negativos, y eso es una gran ventaja. Y luego, la sustitución, que es reducción de emisiones a través de sustituir materias primas y energías no renovables. Recordar que la materia es la primera materia, la madera, la primera materia prima renovable que disponemos en volumen y, además, es económica, 3.000 millones de metros cúbicos se cortan al año, seguida del bambú, y que el 10% de la energía global es renovable, dos tercios de origen forestal, de biomasa, pero, en cambio, no le prestamos gran atención. Yo no digo que se tienen los mismos recursos públicos, pero la misma atención deberíamos prestar, dado que la mayor parte de la renovable es biomasa, sea en nuestro país, en Europa, a nivel global. Y esto explica por qué los bosques hayan sido el único sector que mereció un artículo propio en el Acuerdo de París. Aquí, simplemente, para recordar lo que son, según los precios de carbono, lo que pesan las opciones forestales muchísimo y también algunas agrícolas, pero, sobre todo, en los incentivos bajos, las forestales son muy rentables. Y el objetivo, en definitiva, es maximizar la aportación a la bioeconomía. Es decir, no venir a hablar de lo nuestro, sino decir qué podemos aportar. El primer fase es el bioenergético, obviamente, es la más fácil. Y, obviamente, el destino lógico serían aquellos productos que ya han alcanzado su máxima capacidad técnica, los residuos que no tengan otro uso, sobre todo clareos de bajo valor. Y tiene una gran virtud, que ofrece un valor mínimo que puede obligar al resto de la cadena a ir subiendo niveles de valor añadido, como, por ejemplo, que la industria de Sierra no se dedique solo a hacer palets. La construcción sostenible es, realmente, el gran salto fundamental. Tanto la vivienda unifamiliar, como la pluvifamiliar, dado que se están resolviendo los temas de construcción en altura, obra pública, techos, puentes y demás, recordando la sismoresistencia, su reciclabilidad, que es carbono neutral, su gran aislamiento técnico y acústico, acabado, naturalidad y demás. Luego, los elementos cotidianos, donde la madera era omnipresente y ha desaparecido en muchos casos, el recuperarlos. En obras públicas, todos los temas de quitamiedos, pasarelas, puentes ligeros e, incluso, el debate de aerogeneradores más altos, que ya no pueden ser hechos en metal y que están trabajando en este momento sobre la utilización de madera de haya. El ir hacia bioplásticos o tejidos o productos químicos y cosméticos, eso será, a través de biorefinerías, el último paso. Y, evidentemente, dejarnos de lado del uso eléctrico como objetivo es muy cómodo, pero hemos de ser honestos en los argumentos ambientales y, en este momento, solo podemos aprovechar el 30% de energía. Con lo cual, si no está vinculado a un uso térmico de la energía restante, es un desperdicio, porque luego una parte importante la podemos usar térmicamente en nuestras casas y, al final, el aprovechamiento es del 10%. Y, evidentemente, el muy interesante district heating como una forma de reducir costes y aprovechar madera, sobre todo, no en forma de pellet, que es más cara, sino sobre todo de astilla. Cómo puede evolucionar el tema de la construcción, las pasarelas, casi todas las carreteras, vías de tren y demás, donde hay una pasarela peatonal, se hace de hierro o de hormigón, que hay que parar el tráfico y demás, cuando puede hacerse de madera mucho más ligera entregada en el paisaje. Y quiero recordar el tema del bambú, el hecho que lo que se prevé en este siglo de construcción, el 90% más en los países en vías de desarrollo, porque en los países desarrollados no hay crecimiento demográfico y solo es la sustitución de edificios obsoletos, básicamente. Mientras que en los países en vías de desarrollo hay una movilidad a la ciudad y un aumento de nivel de vida enorme. No tiene sentido que en estos países se vaya a construir, ni tiene sentido con cemento y hormigón, como pasó en Haití con el problema gravísimo de 250.000 fallecidos, terremoto mucho menor que el de Chile con 700, porque construían con madera, no tiene sentido que lo hagan con manera tropical demasiado valiosa o madera importada de los países boreales. Lo lógico es un recurso doméstico y el mejor es el bambú, más sismo resistente todavía y de un gran valor añadido y, por lo tanto, es una línea que hay que mantener en vista. Que, por cierto, el techo de la T4 es de bambú, no es de madera. En definitiva, nuestros bosques han doblado en extensión en un siglo y en stock en 30 años, lo comentaba Joan Rovira, cortamos alrededor del 40% del crecimiento, en el Mediterráneo es menos, en el Cantábrico es más y, por lo tanto, solo si aumentásemos en un 20%, que es muy prudente, y podríamos incrementar el 0,3% del PIB, crear 10.000 puestos de trabajo y sustituir el equivalente de 10% de las importaciones de petróleo. Y eso tiene, además, muchísimas sinergias, tanto respecto a la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. ¿Os acordáis del debate del agua, el trasvase del Evo y demás? Pues es que faltan elementos de retorno de valor añadido en las zonas rurales, reducción de riesgo de catástrofes, protección del suelo, mejora del ciclo hídrico, reducción de incendios y sus emisiones, adaptación al cambio climático, un factor muy importante, creación de empleo, mejora del paisaje, biodiversidad y condiciones para la ganadería. Estos son muchos bosques que tenemos a la izquierda, así en el Mediterráneo, por expansión y por incendios, donde es urgente hacer clareos y forzar la máquina a ir cuanto antes a este tipo de estructuras, muchísimo más resilientes ante los incendios y muchas más valiosas en muchos sentidos. Hay muchos argumentos en contra, Joan ha comenzado también a mencionar alguno, y todos los que se usan son fácilmente desmontables. No quiere decir que no sea fácil conseguirlo. Se reducen stocks, pues las zonas con más gestión forestal de Europa son las que más stocks tienen. El cambio climático va a reducir los stocks, pues actuemos antes de que el cambio climático lo haga y preparemos de paso las masas para hacerlas mucho más resistentes, más resilientes al cambio climático. Se reduce la biodiversidad, no necesariamente, las dehesas son extremadamente antrópicas, no es un bosque natural de encinas las dehesas, y tienen mucha biodiversidad. Que se emite tanto CO2 con madera como energías fósiles, evidentemente, pero si no tendríamos que medir lo que se ha fijado antes en el crecimiento, quitar lo que se pudre, lo que se quema en el monte, y lo más fácil es medir los stocks y, evidentemente, los stocks aumentan. Y que no hay suficiente madera posible. Bueno, por eso hay que meter la agricultura, por eso hemos de investigar en los temas de biotecnología en el mar, y por eso hemos de forzar el reciclaje a través de optimizar la cadena de valor para llegar al máximo de sustitución. Cada vez tenemos más bosques en Europa, en el cercano oriente y en Asia, y por tanto, aquí al menos no se nos debe penalizar porque haya países donde sí que haya una deforestación que, por otro lado, está bajando. ¿Cuáles serían las prioridades para finalizar? Pues hay que movilizar madera, hay un programa europeo al respecto. Hemos de trabajar el minifundio porque, además, es un tema muy grave justo en la zona más productiva de España. Hemos de reducir un intervencionismo excesivo y descontrolado. Hemos de reducir el riesgo de incendios no solo mediante extinción, sino también mediante sistemas de seguros. Hemos de buscar mayores recursos destinados a dinamización y menos a otros aspectos que hemos gastado mucho dinero en el pasado, como repoblación, extinción o la mera conservación. Hemos de pensar en el pago por servicios ambientales, sobre todo aquellas zonas con más carga de servicios ambientales. Ahí hay una proposición no de ley aprobada en el Congreso recientemente, pero con el objetivo no es pagar por no hacer, como a veces la PAC, sino por gestionar de una forma sostenible. Y hay que buscar la combinación de la oferta y la demanda local térmica y si se puede aprovechar la electricidad mediante cogeneración, estupendo, para que aquellas grandes demandas térmicas dispersas y donde no llegue el gas, que es, por desgracia, muy competitivo sustituirlas por biomasa y, a ser posible, por astilla, promocionar el uso en la construcción. Evidentemente, vamos a ir mucho más cerca de la capacidad productiva de nuestras masas y, por tanto, tendremos que reforzar los sistemas de seguimiento mediante el inventario forestal y planes de ordenación. Y, evidentemente, hemos de ir abandonando la ideología del set aside, porque, como ha dicho bien el Banco Mundial, una vez capitalizados de los bosques, su aportación en términos de carbono es nula, salvo que lo gestionemos y, mediante la sustitución, reduzcamos sensiblemente las emisiones de otros sectores. Es importante entender que necesitamos las diversas fases. Al principio, la bioenergía es fundamental, pero no podemos quedar en ellas acomodándonos. Hemos de hacer un impulso importante a investigación y desarrollo, apostar siempre por el máximo valor añadido y empleo, y la comunicación fundamental, ya os he comentado, y una opción interesante que, al ser decano también, no quisiera dejarla de lado, y es que nuestras dos especialidades, la de industrias y la gestión forestal, han estado demasiado separadas y pueden, con la bioeconomía, verse más integradas y, además, podemos forzar la aparición de una nueva que no se desarrolla en la agronomía, que es el non-food. Todo este sector realmente no tiene una formación específica y sería muy interesante buscar las sinergias con el mundo agronómico, porque, cuando estemos hablando de todos los subproductos que tiene la agricultura, pues, evidentemente, hay una conexión material importantísima. Y vengo de una universidad que acaba de eliminar la especialidad de industrias por decir que no es competitiva. O sea, que es absurdo. Y solo quedan dos universidades donde con máster tengan las dos especialidades y esto, si se hubiese buscado la sinergia con una especialidad agronómica vinculada al non-food, no hubiese ocurrido. España puede y debe liderar un modelo mediterráneo de bioeconomía, focalizando más hacia las materias pymes no maragalbes, al peso de la agricultura y el mar y a los servicios ambientales y al rol de las pymes frente a los sectores competidores del hierro y del cemento, que son muy concentrados. Y hemos de superar esa visión segmentada y buscar sinergias cuando buscamos, por ejemplo, los recursos bioenergéticos en una zona concreta. No podemos verlo solo el bosque o la agricultura o los residuos orgánicos. Y, evidentemente, tenemos una magnífica oportunidad para aprovechar el potencial que supone la integración en muchas comunidades autónomas y a nivel del Estado de Agricultura y Medio Rural, por un lado, y el medioambiente en un único departamento que todavía parecen como dos subdepartamentos. Y eso lo empezó Austria con el concepto del Lebensministerium. Este gráfico es el documento que empezaba, el futuro que queremos, los temas sustantivos mapeados de acuerdo con el ámbito competencial de FAO, que especialmente de una administración del medio rural. Pues veis que el 90% de temas o son el corazón de una competencia de un departamento de agricultura o en las zonas perimetrales. Muy pocos están fuera. Y, con frecuencia, hemos visto estos ámbitos como algo del pasado al contrario. Y, juntando con el tema del medioambiental, su potencial es enorme y dejamos de verlo ambiental como un freno para un elemento de desarrollo de calidad de vida. Y, finalmente, recordar el mensaje del expresidente alemán, Rija Flor Weizsäcker, que hemos de superar el bloqueo de la dictadura del status quo. Pensad los inmensos recursos invertidos por el tema del carbón, no muy lejos de aquí, para seguir haciendo lo mismo en actividad peligrosa, insalubre, un sector que tiene futuro, que emite CO2. Eso en recuperar el potencial forestal, especialmente del lado sur del sistema cantábrico, que es el más deforestado de la península ibérica y con buen potencial hubiese generado riqueza de medio y largo plazo. Hay que superar esos bloqueos y pensar en el futuro. Muchas gracias y espero una discusión interesante. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a proceder a inaugurar el Congreso. Gracias.